Hola, amigos, buenos días. ¿Cómo les amaneció? Mírenme a mí, amanecí vanidosa hoy, con ganas de ponerme una mascarilla para reanimarme un poco, vean. Ay, amigos, ¿qué? La verdad que esta situación mía a veces requiere de que yo haga mis payasadas para animarme un poco. Bueno, que esto no es ninguna payasada, me está hidratando la piel, vean el cuello cómo lo tengo. Que sigo bajando de peso, no hay forma. Estoy comiendo bien, trato de comer y sigo ahí. Y, ay, Dios mío, estoy muy, muy delgada. Pero con el ánimo a tope, eso sí, el ánimo no me falla. Vean, esto ya está hidratándome la piel, porque cómo se me ha puesto de deshidratada la piel. Cada vez es más, es más. Y claro, yo uso muchas cremas para hidratarme el cuerpo, toda la piel. Pero con estos calores que empezaron ya, ya no puedo usar las mismas cremas tan emolientes, tan humectantes que usaba, porque sudo más todo el día, paso sudando. Entonces, ahora tengo que usar cremas más ligeritas. Y la piel lo está sintiendo bastante. Esta mascarilla que me la encontré ahí, que mi hija vive comprando para hacer sella. Y esta es de Granada. Y dije, yo, me la voy a poner. Vi que tenía tres, dije, le voy a coger una y me la voy a poner. Y aquí estoy poniéndome la mascarilla. Desayunar voy, porque tengo que tomarme todos esos medicamentos que me tomo. Pero no importa, no importa. Yo me los tomo con gusto y hago todo lo que tenga que hacer. Porque es para mi bien. Y quiero desearles un bonito día también, que hoy estén bien, amigos. Que hoy Diosito esté con todos, que nos bendiga a todos, que nos guarde a todos. Y yo, como siempre, ya saben, le doy gracias por un nuevo día. Ya me pidieron que no me pase mucho tiempo sin grabar. Pues aquí estoy grabando, aunque sea lo mismo de siempre. Contándoles lo mismo, pues aquí estoy grabándoles. Que pasa que a veces no les dirá, una porque estoy muy ocupada, porque como ahora todo lo hago, más despacio. Otra que me canso y así se me ve el día. Hago cualquier cosita y luego me canso, tengo que descansar. Y así se me va yendo el día, se me va yendo el día, hasta que ya no hay. Y digo yo, ¿qué les voy a contar? Pero hoy sí ya saben todo. Pero si les gusta que les esté grabando yo con mucho gusto. Y para mí, estar hablándoles aquí, subiéndoles vídeos y contándoles, para mí es bonito. Porque es como yo me desahogo, hablo con ustedes, les cuento cosas, pues. Y a mí me gusta mucho eso. Me encanta compartir con ustedes cada cosita que hago. Ahorita estoy aquí, voy a desayunar y llame todos mis medicamentos. Y aquí estamos con Giancarlo, que él es el que me ayuda en el desayuno. Le digo yo que es mi enfermero, me trae todas las medicinas, necesitación, hospital. Y me siento bien, amigos, anímicamente. Bendito sea mi Dios que anímicamente me siento muy, muy bien. Y ayer algo vi en la televisión, algo que me llenó mucho de esperanza. Porque salió un oncólogo hablando de una persona que le han detectado cáncer. Y la señora está, dice que eso a ella no la va a vencer, que no sé qué. Todos así somos, claro. Todos pensamos eso cuando nos detectan esto. Pero está bien, esa es la actitud que debemos tener. Y entonces estaba diciendo él, dijo, dijo él, hay gente, dijo, no hagan caso a los diagnósticos. Y eso me gustó porque eso lo agarré para mí, que es lo que yo hago. Y es lo que todas ustedes me dicen también. No hagan caso de los diagnósticos, dice. Hay gente que le han dado diagnóstico, que le han mandado ya a su casa a morirse. Y ahí están, llevan cinco, seis años, ahí están. Porque cuenta mucho la actitud, dice, y las ganas de vivir. Y de eso yo estoy a tope. Ganas de vivir y actitud. Amigos, ustedes saben que a mí, ustedes saben que a mí eso me sobra. Tengo hasta para regalar. Así que, si eso va a ayudarme, pues yo aquí estoy, empezando mi día con una mascarilla. Y contenta. Contenta y esas son, esas palabras me gustaron, me llenaron. Porque yo pienso eso también y lo he escuchado, de que la actitud cuenta mucho. Pero si nos dicen lo que nos dicen, esto. Y nos vamos a tirar a la cama, a esperar. No, no, no. La actitud cuenta mucho y mi actitud es para adelante y voy a seguir adelante. Y les animo a todas las que estamos igual. Ya saben. No para atrás. Siempre para adelante. Tenemos que seguir. Es que seguir luchando. Que vamos a poder. Que vamos a alargar nuestra vida lo más que Dios nos lo permita. Y lo vamos a lograr. Ya verán. Así que, amigos y amigas, yo les deseo hoy un lindo día. Y ya saben, pues aquí voy a seguir. Mientras ustedes me escuchen, yo voy a seguir hablando. Dijo, como dijo Vicente Fernández. Mientras ustedes oigan mis canciones, yo sigo cantando. Mientras ustedes vean mi video, pues yo les sigo grabando, ¿vale? Les pido que me apoyen, amigos, ahora en esto de los videos. Ahora lo necesito más que nunca. No por... No por... Lo necesito más porque la situación cambia. Las situaciones cambian. Y bueno, el que quiera apoyarme, pues bienvenido. Pásense a mi otro canal siempre, ¿vale? Ahí siempre debajo de cada blog yo dejo link de mi canal, de los canales, para que puedan visitarme y puedan suscribirse si les apetece, ¿vale? Bueno, entonces yo sigo mi... Voy a seguir aquí. Voy a quitarme mi mascarilla y ya les voy contando qué hago en el transcurso del día. Por el momento decirles que... Quedémonos con este mensaje en este momento de que la actitud a tope. Y que eso cuenta mucho. Que las ganas que tengamos de vivir, la energía que le pongamos cuenta. Y que nuestra mente, nuestra mente positiva siempre en que lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr, ¿vale? Nos quedamos con eso. Nos vemos a ratito. Ay, aquí estoy. Tomándome un rico y delicioso... Miren, mi último... Mi último batido del día. Este es de... Este me lo tomo de pepino con apio. Ya me tomé uno por la mañana de remolacha y zanahoria. Y me tomé uno de naranja con mora. ¿Y qué? Y zanahoria. Mora, naranja y zanahoria. Y ahora... Este que es el que me tomo porque... Sí, ya me estoy desinflamando bastante. Hoy los pies amanecieron mejor. Yo veo la mejoría en la mañana. Porque en la mañana me amanecen así más... Más deshinchados porque en el transcurso del día... Y no... Ya no se me inflan tanto. Y de la rodilla para arriba ya no tengo hinchazón. De la rodilla para arriba ya lo tengo más... Más desinflamado. Y eso me gusta. Ay, porque es que... Siento que me estoy mejorando en eso y... Y que el estómago ya se me está deshinchando bastante. Hoy que comí... Que me estoy tomando las enzimas estas de la graviola. Lo que es la guanaba. Y creo que esas enzimas me están haciendo también... Yo... Es que son pastillonas grandes. Me tengo que tomar una en cada tiempo de comida. Y me están haciendo... Ahora sí lo estoy haciendo bien, bien, bien. Lo tomo así y me están haciendo bien, amigo. Solo sigo con el estreñimiento otra vez. Otra vez voy con eso y... Ahora mismo mi hija ha ido a la farmacia. Que como han venido los médicos... Me han dejado otro medicamento disque más fuerte... Para ayudarme al baño. Hola, aquí está mi reinukis. Aquí está mi reinukis. Y me han dejado otro tratamiento para ir al baño. A ver si este sí me funciona. Porque el otro... El otro nada. ¿Qué pasó, Luisa? ¿Qué pasó, Luisa? Ah, ¿querías decir algo? Ah, y... Y con calor. Hay un calor. Vean, yo tengo toda la parte de la cabeza atrás mojada. Y hay un calor que no vean. Y mi hija que se fue ahorita a la farmacia con este sol. Que aquí en España todo es extremo. Aquí el frío y el calor. Esto es extremo. No se aguanta. Y bueno, este es mi último batido del día. ¿Qué son las... ¿Qué horas son? Las cinco. Las cinco. Vamos a hacer las cinco de la tarde. Las cinco. Sí, las cinco de la tarde. Y... Ya, con este ya luego la cena. Y me tomo el otro. Me tomo la otra encima y ya. Ay, es una rutina y es una cosa, amigos. Ay, y... Y me apetece salir aquí, bajar al parque. Porque aquí donde yo vivo hay un paseo muy bonito. Abajo, pero... Ay, y las escaleras. Yo vivo en un tercero y no hay ascensor aquí, amigos. Bajar todo eso para mí... Imagínense con esta pierna. Pero saben que hoy... Hoy... Después del mediodía. Después de la comida. Me levanté a cepillarme los dientes y todo eso. Y noté que la pierna está como menos... Menos flojita. Menos... O sea, noté un poquito de mejoría y estoy bien contenta. Y tanto que ahorita voy a arreglarme. Me voy a... Arreglar un poquito. Porque voy a grabar unos vídeos para... Voy a grabar un vídeo para mi otro canal. Ya saben que... Siempre les invito a que se pasen, ¿vale? Voy a grabar un vídeo para mi otro canal. Y estoy ilusionada tratando de hacer cosas. Tratando de no dejar de hacer lo que hago siempre. Y estoy contenta. Y tengo el ánimo bien. Y estoy bien. ¿Vale? Les quería compartir un poquito. Sé que ya esto está muy repetitivo y todo. Pero bueno. Ya nos vemos... A la próxima. A ver qué otra cosita les voy agregando, ¿vale? Contarles que estoy bien. Que... Que no he decaído. Que sigamos adelante. Que no decaigamos. Que sigamos para adelante, por favor. Yo les animo que no... Que sí se puede. Con el hecho de que te sientas bien. Que estés bien. Seguir haciendo lo mismo que hacíamos. Y olvidar. Dejar a un lado eso. Y vivir la vida. Vivir lo que estamos viviendo. Enfocándonos en que vamos... Enfocándonos en que vamos a estar bien, por favor. ¿Vale? No sé. Me gusta decirles esto. Porque... Es lo que yo pienso. Y es lo que yo hago. ¿Vale? Y pensar en cosas positivas. En cosas buenas. Yo... Siempre... Por... Por momentitos... Me asalta eso. Esas palabras. Esas palabras. No hay nada que hacer por ti. Ya tú ya... Ya hemos hecho todo lo que hemos hecho. Y ya no hay nada que hacer por ti. Esas palabras... Por ratitos me talabran el cerebro. Pero lo que hago yo es cerrar los ojos y digo... No. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo que trato de decir... No. Eso no es cierto. Yo voy a luchar. Yo puedo. Y con la actitud vamos a poder. Y con la mano de Dios. Confiando en Dios. Vale, amigos. Bueno. Sigo yo con mi batidito. Sigo con mi batidito porque como estoy encerradita. Yo sigo confinada. Mi confinamiento sabe cuándo va a pasar. Yo sigo aquí. Pero bueno. Estoy tranquila. Estoy contenta. Y eso es lo importante. Me da alegría el ver que estoy bien. ¿Cómo les puedo decir? Me da alegría el ver que yo misma vea que estoy bien. Que sigo aquí de pie a pesar de eso. Y digo yo. Que bien. Porque que fortaleza la que tengo. ¿No? Y me encanta. Me encanta. Y yo les invito. Les digo. Porque ya veo que somos muchas las que estamos pasando por esto. Poco a poco en el canal me voy dando cuenta que muchas suscriptoras del canal estamos en esto. Y las entiendo, amigas. Y no nos dejemos vencer. Sigamos. Si vamos a vivir un par de meses, vivámoslos bien. Seamos felices. ¿Vale? Pero sin pensar en finales. Nosotros vamos a vivir. ¿Vale? Nosotros en medio de este desierto vamos a florecer. Si nos agarramos de la mano de Dios. ¿Vale? Hay que confiar en Él porque Él es el único. Él es el único. Y decir yo puedo, lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Todos los días yo me, cuando me levanto por la mañana, yo me veo al espejo. Y yo decreto que voy a estar bien. Porque Dios está conmigo. ¿Vale, amigos? Bueno, voy a seguir con mi batidito y a ver qué más nos vamos hablando. ¿Vale? Esperando María José estoy. Ay, porque necesito ya ir al baño. Ya muchos días. Ya llevo cinco días otra vez. Ya con cinco días ya otra vez el estreñimiento. No quiero ir a parar al hospital. Ya, ya no más. Ya no más. Entonces estoy tomando muchas cosas. Y el aceite de oliva. Y me han dejado este otro medicamento. Dicen que me va a ayudar un poco más. Porque el que me vea no me hace nada. Nada, nada. Bueno, nos vemos a ratito, amigos. ¿Te vas a ir a dónde? A... Al chino. ¿Vas a ir al chino? Sí. Mi amor, a la tienda. Tienes cuidado, ¿vale? Sí. ¿Qué vas a comprar? Uno. Luisa se va a ir al chino, dice. No sé. Es que siempre por las tardes nos gusta ir al chino. A ver ahí cositas. Hay un gran almacén chino aquí cerca de casa. Y siempre nos íbamos. Pero como yo no puedo con mi patita aquí malita. No puedo. Se va a ir solita mi nena. Vete, mami. Vale. Diles adiós. Adiós. Vamos a ratito, amigos. Bien, amigos. Estoy aquí preparando ya mi última dosis de pulvita. Este es el con el que preparo el agua, el medio litro que me tomo de agua con este pulvita. Y a este se puede preparar en un litro de agua y se le agregan 90 gotas. Pero yo para no tomarme un litro, también se puede hacer en medio litro. Yo en medio litro lo hago. Y hoy estoy preparando ya la última, mami. Ya el último. Bueno, de esta bolsita. Porque como me dieron punta la tintura. La tintura del calanchoe. Y el... Y las graviolas. El combo viene así, vean. Se toma. Se compra la tintura de calanchoe. La bolsa de pulvita. Y la graviola, las enzimas, el que es la guanaba. Pero se termina la pulvita, miren. Pero la pulvita se termina más rápido. A mí se me ha terminado ahora. Y este es el que... Mira, hija, conseguir. Y estoy preparando esto. Lo pongo en el agua más caliente. Así, bien calientita, calientita. Lo más que pueda del grifo. Y lo dejo ahí reposar una media hora. Luego la cuelo. Y le agrego las 90 gotas de esto. Y me lo voy tomando en el transcurso del día. Ya tengo que pedirlo. Tengo que pedir este, pues. Tengo que pedir este. Voy a ver si ahora me da tiempo todavía de hacer el pedido. Este me cuesta 8 euros. Las más caras son las... Las graviolas. Las guanabanas, esas, miren, que están 14. La cosa es que las tres cosas. La tintura de calanchoe. El pulvita. Y la graviola me salen 50 euros. Pero vale la pena. Yo estoy con esto, amigos. Y bueno, les quería mostrar ya mi última dosis de esto. Y a seguir. Hola, amigos. Aquí ando por estos rumbos. Acabo de terminar un... De grabar un video para mi otro canal. Tengo ánimos. Ya vieron. Me eché mi manita de gato. Y hice un video para mi otro canal. Los invito a que se pasen por ahí, ¿vale? Ay, pero estoy cansada. Imagínense de hacer un video. Me canso. Estoy... Voy a recostarme un ratito. Hola. Ay, me canso de hacer un video. Imagínense. Se los estoy contando, hija. Que me cansa hacer el video. Y con esta pierna. Que no hay modo. Pero poco a poco. El médico se lo ha dicho. Ya vamos a ir. Ya. Ya. El médico ha dicho. Pero ya pasaron dos, tres semanas ya. Tres. Tres. Ya está. Tres semanas. Y él dijo dos semanas. Y luego una mejoría. Pero es que voy muy lento. Voy muy lento. Y qué tedioso es porque. Ay, ya quiero caminar bien por lo menos. Ya con caminar un poquito. Porque llevo encerrada aquí. Uf. Confinada desde. Ya no poco. Pero mejor porque hay nuevos brotes. Ya hay nuevos brotes, sí. Está eso lleno. Pero es que como le digo yo a María José. Estamos lidiando con dos pandemias. Y el lunes entramos en la nueva normalidad. Todo se regulariza otra vez. Ya. Y aún con brotes. Y aún con brotes. Y entramos ya a todo normal. Supuestamente. Aún no se puede viajar. Saler de Madrid todavía. No van a regular. Ya todavía no. Bueno. Los que salen. Yo que no salgo. Ay, me siento cansadísima. Amigos de aquí. Me voy a despedir. Solo queríamos. Quería. Contarles. Que hice un vídeo. Que vean. Que sigo mi vida normal. Que despacio. No al ritmo que lo hacía antes. Pero. Que ahí voy. Ay, que me está dando un gran dolor. Aquí en el lado derecho. Me está dando un gran dolor. Y que lo voy a dejar aquí amigos. Porque. Me dio gusto saludarles. El vídeo. El blog de hoy. No fue así la gran cosa. Porque ya saben. No. No. No estoy al cien. Al cien. Al cien. No estoy saliendo. Pero les comenté. Y todo lo que platiqué con ustedes. El día de hoy. Pues. A mí en lo personal. Me llena mucho. Y. Y. De eso se trata. ¿No? De eso se trata. Así que. El brócoli. Se me quema el brócoli. Ay, el brócoli. Se le quema. Deseo que hayan tenido un lindo día de hoy. Que todo haya estado bien. Para mí pues. Así con los achaques. Y todo. Ahí voy. Pero ahí voy. Jalando esa carreta. No me paro. Y aquí estoy amigos. Siempre. Así que les deseo un lindo día. Que hayan tenido un lindo día hoy. Y ya vieron. Me eché mi manito de gato. Y vean. Qué guapa me veo. O al menos yo me veo así. Que es lo importante. Les deseo que hayan tenido un lindo día. Que mañana se levanten bien. Que mañana se levanten con ganas de emprender un nuevo día. Así como yo. Ojalá Dios nos conceda verla de un nuevo día. Y que la pasemos bien. ¿Vale? Les mando todo mi cariño. Ya saben que siempre lo llevo en mi corazón. Que son parte de mí. Que leo todos sus comentarios. Y que todos los días. Pues ahí estoy esperando. Hacerle vídeo para que me vean. Porque esto es lo que me está ayudando también mucho. Expresarme aquí con ustedes. Me está ayudando mucho también. ¿Saben? Los comentarios que me hacen. El ver que me hablan de otros países. Que me platican. Eso me está haciendo muy bien a mí. Y así que yo les invito a que sí. Que no dejen de verme. Aunque sea ahí. Eso me llena mucho a mí. ¿Vale? Y así. Pues compartimos experiencia. Nos contamos cositas. Y todo eso. ¿Vale? Les mando todo mi cariño. Y ya me voy a despedir. Porque sigo y sigo. Me despido y me despido. Y que no, que no. Bueno, les mando todo mi cariño. Besos. Y que se la pasen bien. Bye. No olviden ser felices. Que es lo que cuenta. Bye.